Hola, les compartimos este video para explicar algunas tareas y algunos temas que terminaremos de ver en la clase la semana que viene, ya que este miércoles y jueves no habrá clases porque adherimos al paro del 11 y 12 de septiembre. La adhesión al paro, como ustedes ya sabrán por los medios, se deben al apoyo de la ley de financiamiento universitario y al rechazo al veto de la ley de movilidad jubilatoria. Bien, vamos a ver en estos ejercicios, estas actividades que les dejamos para que practiquen, para que también practiquen lo que vimos en las clases anteriores, de frases verbales, de las estructuras, algunas oraciones donde aparte de ver esos temas anteriores, también van a ver las comparaciones. ¿Qué queremos que vean de las comparaciones? Queremos que se fijen, por ejemplo, si aparece una frase que está as, as, ahí se está haciendo una comparación, se está utilizando un adjetivo toxic, por ejemplo, tóxico, y sería que se plantea una similitud, porque acá sería ing al inicio de la frase, sería como el trabajo o el infinitivo, trabajar. Trabajar con asbestos puede ser tan tóxico como trabajar con pesticidas. Entonces, la frase verbal acá es maybe, un verbo modal y un verbo principal, pero la comparación está dada por estas palabras as repetidas dos veces y en el medio el adjetivo. Otro tipo de comparación similar a esta es justamente cuando se plantea lo contrario, cuando no se quiere plantear una similitud, sino que hay una diferenciación, entonces va a estar negada esa, va a ser una oración negativa, ¿sí? Entonces decimos, las bacterias son, acá está el verbo, verbo principal, y sería no son porque tenemos el not, entonces las bacterias no son tan peligrosas como las toxinas, ¿sí? Bien, los casos que más nos vamos a detener es cuando aparece, que esto ya lo vimos en los sufijos, un adjetivo como es large con un sufijo r o er, y también la palabra than que se traduce que. O, en otros casos, aparece la palabra more, después el adjetivo y después than, como more relevant than. Estos casos se dan cuando se comparan dos cosas, dos personas, dos situaciones, y entonces vamos a decir que algo es en mayoría, sería algo es más que otra cosa, ¿sí? Y en inglés van a encontrar una diferenciación. Cuando el adjetivo que se usa para comparar es corto o el adverbio, como puede ser large, entonces ustedes van a ver que a ese adjetivo se le agrega r. Entonces, acá decimos, en el cuerpo humano, en the human body, la cavidad ventral, the ventral cavity, es más grande que la cavidad dorsal. Si, en vez de decir es más grande, hubiésemos dicho más importante, no aparecería el adjetivo modificado de esa manera, sino aparecería la palabra more, que se traduce más. Hay otros casos de comparación cuando se compara una sola cosa con la totalidad, ¿sí? O con todo un grupo. Y en ese caso, en vez de decir más que, decimos el más o la más. Lo vimos en los sufijos, que en ese caso el sufijo que se le agrega a los adjetivos o adverbios cortos es EST. Entonces, miremos, el glass of orange juice, o sea, un vaso de jugo de naranja, quick quiere decir rápido y source sería fuente. Es la fuente más rápida de carbohidratos, ¿sí? El adjetivo quick es corto, entonces al agregarle EST no decimos, es una fuente rápida, sino que es la más rápida, ¿sí? Eso se llama superlativo. Cuando el adjetivo o el adverbio es largo, en vez de aparecer EST, aparece la palabra most adelante del adjetivo. Y en ese caso, most se lee, es el más relevante. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos otro caso, ¿sí? Que el cadmio es el más móvil de los metales pesados, ¿sí? Pero cuando el most aparece adelante de un sustantivo, se está refiriendo a la cantidad, no está adjetivando o si es grande, más grande, móvil, relevante, sino que se refiere a la cantidad. Entonces, por ejemplo, most people es la mayoría de las personas. Ahí, en ese caso, most, afectando al sustantivo, se lee la mayoría de. Ésta, ténganlo presente, ya lo hemos repetido muchas veces, pero, bueno, siempre se presenta la situación donde vuelven a consultar. Hay algunos adjetivos que no cumplen con esta regla de que si es corto se agrega R o si es largo se agrega la palabra more o ST en el superlativo o most, que son, por ejemplo, los adjetivos good y well, que es bien, bueno o bien, ¿sí? El comparativo en castellano también no decimos más bueno o más bien, decimos mejor. Bueno, en inglés también es otra palabra, ¿sí? Que se usa. O sea, se dice que es irregular porque no cumple con la regla. Lo mismo que el mejor, best. O en mal, sería malo o mal, sería worst, peor. Y the worst sería el peor. Y como les dije, la palabra more y most, cuando están seguidas de un sustantivo, se refiere a la cantidad. Entonces, se traduce en más o la mayoría de, ¿sí? Y en el caso de menos, sería less es menos y list es el menos, ¿sí? Bien. Esto, acá tienen algunos ejemplos, una actividad de la actividad 22, para que ustedes los hagan y aparte, en estos casos, también es interesante que se fijen en las frases verbales. Yo acá les doy los ejemplos, ahora les voy a dar la respuesta, pero lo que no está acá y sí tendrían que hacer y lo vamos a repasar rápidamente cuando retomemos las clases, es la frase verbal. Por ejemplo, en este caso tenemos can be used, ¿sí? En este caso, can es un verbo modal, be es principal y used es, eh, el, eh, be es auxiliar, perdón, y used es el principal, ¿sí? Entonces, acá van a ver la traducción, luego, eh, en el PDF, yo ahora lo voy a pasar rápido, van a ver la traducción, van a fijarse, por ejemplo, acá tienen less practical, que es de menos, more costly, más costoso, ahí estaría la comparación. Cuando retomemos las clases, vamos a ver estos ejemplos, ustedes ya van a tener ahí los ejemplos, los vamos a retomar, pero hay algunos que no los van a hacer, no van a tener las respuestas, ¿sí? Entonces, los vamos a corregir, los tienen que hacer también, y los vamos a corregir en la clase. Es decir, de estos vamos a pasar más rápido, por lo tanto, es importante que los hagan, que los resuelvan, que consulten si tienen dudas, ¿sí? Eh, acuérdense que hay clases de consulta, justamente son para eso, y, eh, eh, y cuando retomemos las clases, los vamos a revisar, pero en detalle vamos a ver los que tienen que hacer solos. Entonces, acá tienen algunas respuestas, ¿sí? Eh, acá tenemos otro, otros ejemplos, hay pintados de azul algunas frases para que después las anoten en sus glosarios, ¿sí? Porque son, eh, importantes, se repiten varias veces, ven, por ejemplo, less than, esto es el, la comparación hacia menos, ¿sí? More expensive es el de más, ¿sí? Bueno, tienen que identificarlos, y acá tienen las traducciones, y las van a ver. El otro caso que están, eh, la tarea que van a hacer, que es la veintitrés, hace referencia a estas dos palabras, que son referentes. ¿Qué es un referente? Es cuando yo, eh, uso un pronombre, o digo su, por ejemplo, o digo esto, y, eh, me estoy refiriendo a algo que ya se nombró, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo estoy hablando de, de adultos mayores, y después, para no repetir la palabra, los adultos mayores, frecuentemente, ellos, para decir que tienen, que los adultos mayores tienen, digo, está they, que no necesito traducirlo, porque en castellano puedo decir, los adultos mayores que están viviendo con fragilidad, frecuentemente dicen que tienen, tienen fatiga, sí, pérdida de peso, eh, no voluntaria, eh, eh, menor, eh, fuerza, y su habilidad de recuperarse de la enfermedad, aún de esas, eh, de, de aquellas menores, o de lesiones, está, eh, en gran parte reducida. Entonces, en los casos donde hablamos de los adultos mayores, no siempre digo la habilidad de los adultos mayores, o sea, no, no voy a decir eso, voy a encontrar estas palabras que en este caso hacen referencia a los adultos mayores. Y en el caso de once, me estoy refiriendo a las enfermedades, entonces digo, aún las, aquellas menores, ¿sí? Estoy refiriéndome a aquellas enfermedades menores o lesiones, ¿sí? Cuando digo this, me refiero a justamente este caso, de las personas que están viviendo con lo que se dijo anteriormente, y they alive, otra vez, hace referencia a los adultos mayores. Fíjense, en este caso, también, eh, los tipos de verbos, eh, qué tipos de verbos son, si surgen dudas, eh, los vamos a revisar en la próxima clase. Pero, en particular, eh, quiero que ejerciten el tema de there, cuando aparece seguido del verbo to be, cómo va cambiando, y ya no es un, eh, un allí, como lo encuentran en el diccionario, sino que se dice que es impersonal, que no se traduce, pero que junto con el verbo to be, forma el verbo haber o existir. Entonces, hay, cuando está en presente, hubo o había, cuando está en pasado, puede haber, cuando tenemos el there can be, debería ver, si tengo should be, eh, habrá, el futuro, o sea, cuando está el there will be, ha habido, cuando está there have been. Tenemos también acá ejemplos porque el it también a veces no, no es como en los otros casos que está hablando de algo que, eh, que ya se nombró, sino que está ocupando un lugar de un sujeto vacío. Eh, por ejemplo, si, eh, si decimos, está lloviendo, en castellano podemos decir la oración empezando con el verbo. Sin embargo, en inglés tiene que haber, eh, un lugar para un pronombre o una frase nominal. Como no está, se coloca it, ¿sí? Bueno, acá también, ¿sí? Se ha establecido, decimos. Pero el it no se refiere a algo que se estableció, sino en todo caso se refiere a lo que sigue. Entonces, traduzcan, eh, estas oraciones y, eh, se fijan si ese it se refiere a algo que se mencionó o es un sujeto vacío y si el there, eh, en el caso de estar acompañado con el verbo to be, en qué tiempo está, eh, ese verbo to be y cómo se traduce. También tenemos acá algunas, eh, algunos ejemplos ya traducidos, ¿sí? Y, pero les dejamos otros de tarea. Esta, en la actividad 22, a partir de las 7 a la 14, les queda de tarea, y esto los vamos a corregir todos en clase, pero por favor, háganlos, porque es un tema que vamos a pasar, eh, rápido, eh, ya que, eh, tienen toda una semana para trabajarlo. Y en la actividad 23, a partir de las 5, ¿sí? Tienen esto, que también lo tienen en el cuadernillo. Eh, estas correcciones las vamos a hacer en clase. Muchas gracias.